El Corte Constitucional admite el juicio político contra el Presidente de la República y este no opta por la muerte cruzada. El mandatario encararía el proceso ante la Asamblea. Una vez el organismo constitucional envíe su dictamen, si da el visto bueno, el CAL tiene tres días para reunirse y pasarlo a la Comisión de Fiscalización. Esa mesa tiene los plazos definidos en la ley de manera específica. Una vez recibido el documento, le da diez días para que el Presidente ejerza su defensa. Diez días más para que los solicitantes presenten las pruebas. El informe de la mesa debe ser elaborado y entregado al Presidente de la Asamblea en un plazo de diez días improrrogables. Él lo difundirá a los asambleístas para su análisis. Allí en total son cinco días. Convocará entonces al Pleno en los cinco días siguientes y concluido el debate, la ley da cinco días más para la decisión de destitución o no del Jefe de Estado. En total serían 45 días. Son plazos, es decir, no se interrumpen ni feriados, no se interrumpen ni SAO ni domingos. Son plazos. ¿Y qué es lo que debe hacer la Comisión de Fiscalización? Tendrá la facultad legal de analizar todo cuanto presenten interpelantes, acusado y más. La Comisión, de ser así, va a solicitar pruebas de oficio, las pruebas de descargo y luego todo el proceso de evacuación de pruebas hasta un informe. Y si bien hubo críticas a las causales presentadas contra el presidente de la República, es en esta mesa donde todo eso se contrasta. A la Comisión le corresponde hacer la confrontación de las pruebas, lo que dicen los acusadores, lo que dice el acusado, obviamente que habrá, a lo mejor hayan testigos de lado y lado, por ejemplo, o sea, ¿cuál testigo le creemos? Por ponerle un ejemplo, ¿no? Habrán documentos de lado y lado, ¿cuál documentos valoramos? Y es esta mesa la que recomienda al Pleno sobre una decisión. Y será ese informe votado por los nueve miembros de la Comisión de Fiscalización el que decida si hay juicio político o no hay juicio político, si hay censura y destitución del presidente Guillermo Lazo. Así es que no solo la Corte Constitucional decide el futuro del presidente. Aunque estos son los plazos máximos, la Asamblea puede tomar una decisión antes.